Hoy vamos a estar presentando aquí, junto a nuestro distribuidor STI, todo el lineal de impresoras, adotado lo que es el costo por página. Vamos a tener el foco puesto especialmente en tres modelos. Uno es la M4080, otro es la M4580 y la M5370, que son los tres modelos que no solamente se enfocan al costo por página, sino también a todo lo que tiene que ver con soluciones. Eso es lo que hoy queremos transmitir al mercado. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Hacia dónde va la movilidad? ¿Cuál es el nuevo entorno de oficina para hacer la oficina más eficiente y para que cada uno de los usuarios pueda interactuar con estos equipos de manera mucho más fácil y sencilla? Ese es el objetivo principal de este evento al que hemos invitado a canales del costo por página y con los que queremos compartir esta nueva tendencia y un nuevo portfolio de Samsung en la Argentina. ¿Cuáles son los modelos que presentan? Los modelos son M4080 de 40 páginas por minuto, M4580 de 47 páginas por minuto, M5370 de 55 páginas por minuto y también el nuevo lineal DA3 que está en el rango de las 30 páginas, tanto en color como en monocromático y todos estos modelos enfocados a utilizar soluciones, soluciones de software. ¿Esto ya está en el mercado ya disponible? Algunos de estos modelos ya están hoy en el mercado disponibles, hay disponibilidad local y otros van a estar muy próximamente. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.